Hay tantos caminos que debéis recorrer, y hay muchos otros que aún no has llegado a descubrir. ¿Y cómo los encontramos? Simple, debéis empezar, debéis empezar a caminar, debéis atreverte a dar el primer paso. Puede que elijas el camino equivocado, puede que vayas por el camino más extenso, pero, ¿y qué? La vida no se trata siempre de dar en el blanco, la vida no tiene por qué ser perfecta, pero lo que sí tiene que ser, es ser una vida extraordinaria. Y tan solo depende de ti, de nadie más. Y así sea. Habéis venido a experimentar lo que es ser un ser humano, con tropiezos, con fracasos, con aciertos y éxitos. Tan solo disfrute el viaje y ya. Como comenzó este viaje con vosotros, dando un primer paso, con un suscriptor, y ahora somos muchos más. Tan solo quiero decirte, que no importa el camino que elijas, o el que ya vienes recorriendo, no importa si parece no tener fin, o que parezca tener muchos obstáculos. Tan solo importa que seáis feliz caminando, no te detengas. Porque sea donde sea que estés, llegará el momento que alcances aquello que desees, y ¿sabes qué? Deberás iniciar, nuevamente, deberás iniciar, una nueva aventura. Gracias. 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 Gracias.